Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos a Bienestar Único una vez más. Queremos invitarlos a tener un tema para conversar, pero también para meditar y para poder practicar. Es por eso que otra vez un amigo de la casa OVM Radio está con nosotros, el señor Niels está con nosotros desde la Argentina. Él vino a conversarnos y a compartirnos el problema de la violencia. Bienvenido, Niel. Un gusto, un privilegio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por traernos este tema que por lo demás, como digo yo, es parte del bienestar y del bien social que nosotros estamos queriendo traerles a nuestros oyentes y por supuesto a todos aquellos que compartan esta radio OVM. Niel, cuéntanos un poquito cómo es que nuestro mundo cristiano y cómo es que la violencia ha estado llegando a los hogares y está manifestándose también en lo que ya tú has estado viendo en nuestra sociedad. Bueno, creo que para el mundo cristiano es obvio, pero también para personas seculares que hoy en día vemos un incremento de la maldad y la violencia es la principal expresión de la maldad. Para la gente cristiana ellos saben que el malo vino para robar, matar, destruir. Pero hay otras personas en quienes ellos creen que ha venido para darle vida y vida en abundancia. No se está refiriendo a una abundancia material, se está refiriendo a una abundancia en lo que es la experiencia de vida, el bienestar del cual tú hablas, vuestro programa Se Enfoca. Entrando por ende a los temas de violencia, que son justamente una de las principales expresiones de la maldad, la violencia se muestra en cuatro formas o digamos cuatro caballeros andantes de la maldad, que son la violencia, que puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia emocional. Están íntimamente ligadas y a veces se dan las tres, a veces, a veces, tal vez no hay una violencia física, pero sí hay una violencia psicológica o emocional. La psicológica y emocional se parecen, pero tienen características diferentes, pero tienen que ver con estar manipulando los sentimientos del otro y en realidad cometer un acto de violencia haciéndole al otro sentir que es el otro o la otra la que está haciendo el mal, cuando en realidad es el manipulador el que está cometiendo la violencia. Así que la violencia, como tal, es una de las formas de la maldad y de la violencia. La otra es el abuso sexual. El abuso sexual, en general, no utiliza violencia. El abuso sexual, en general, utiliza la confianza, la amistad y se abusa de la amistad. La mayoría del abuso sexual es cometido por alguien cercano a la familia, en el entorno de la familia, y abusan de la confianza que tienen y manipulan a la persona. Y luego la envuelven con toda clase de mentiras. Así que no es necesariamente que use una violencia física, pero es una violencia emocional tan fuerte que puede perdurar los efectos por toda la vida. Y particularmente si es cometido contra un niño o una niña, o dentro de las relaciones íntimas de pareja, entre un hombre y una mujer, por ejemplo. La tercera forma que la violencia toma es el abandono. Vemos mucho abandono hoy en día, y es una forma de violencia. El no preocuparse por un niño, el no preocuparse por un anciano, por ejemplo. Bueno, son elementos, digamos, de violencia que existen en nuestra sociedad. La cuarta forma que la violencia y la maldad toman en nuestra sociedad hoy es la negligencia. No se toman las necesarias precauciones, se pone en peligro la vida de otro. Ya sea por el modo de conducir, no poniéndole el cinturón de seguridad a un niño en el vehículo, o dejando cables eléctricos al descubierto. Y es una forma de maldad el no preocuparse. Incluso para personas, digamos, con una tradición de fe, ellos pueden ver que ya hace 3.000 años en la Biblia se hablaba del tema de negligencia. Si haces un pozo y no lo cubres, y se cae, por ejemplo, el animal, un animal, eres responsable hacia la persona dueña de ese animal por eso, por lo que fuiste negligente. O sea que todos esos temas, ya hace 4.000, 3.000 años, ya se hablaban y se escribían sobre estos temas. En esta serie de 4 programas vamos a ir tratando distintos aspectos de la violencia. Hay 4 ambientes donde la violencia se da. Y si la queremos resolver, tenemos que actuar en esos 4 ámbitos. El principal ámbito donde se da la violencia, desgraciadamente, es en el hogar. El segundo ambiente es la escuela. El tercero es en instituciones. Pueden ser lugares de trabajo, pueden ser un club, pueden ser distintas iglesias, por ejemplo. Y luego el cuarto ambiente es en la comunidad, en la sociedad, en el ambiente público. Si queremos resolver los temas de violencia, tenemos que actuar en cada uno de esos ambientes y atacando, por así decir, a la maldad en sus diferentes formas. Los caballeros andantes de la maldad, ¿no es cierto?, la violencia, el abuso sexual, la negligencia y el abandono, hay que atacarlos del modo correcto si queremos triunfar sobre ellos. Así que, bueno, esos temas espero que podamos cumplir en estos próximos programas. Claro que sí, Nio. La verdad que quiero dejarles saber que este tema de la violencia, como Niel lo acaba de expresar, tiene varias formas y varias etapas incluso, y que es importante que nosotros como hijos de Dios, como los entendidos que dice la palabra, y aquellos que quieren entender, que quieren aportar a nuestra sociedad, a nuestro bienestar, al de nuestros hijos, aún al de nuestros nietos, porque el que nosotros podamos tocar estos temas, como el que vamos a tocar y vamos a desarrollar con Nio, es tan importante que ustedes tomen en cuenta cada detalle, porque nosotros somos responsables delante del Señor a poder poner en práctica lo que vamos a conocer. Esto es importante para nuestros hijos, para nuestros nietos, para aquellos jóvenes, para los adultos. Todos nosotros estamos involucrados en esta sociedad que se está volviendo cada vez más difícil, y creo que nosotros somos muy una pieza clave para poder ayudar a otros a que mucho de esto se pueda evitar. Y nosotros creo que somos los que traemos la luz, como dice la palabra, somos aquellos que cargamos respuesta para mucha gente, y creo que este tema tan interesante que Niel nos está compartiendo, sea una herramienta más para su hogar, para el bienestar de su familia y de a todos aquellos que usted ama. Nio, podemos empezar entonces con la parte que tú me dices de que la violencia está básicamente en la física. La física la entendemos, pero la física, ¿hasta dónde es la violencia? O sea, ¿hasta dónde uno puede decir estoy siendo violentado? Yo sé que vienen los golpes cuando es físico, pero también en lo físico, ¿qué otra cosa más la gente puede entender que es violencia ya? Bueno, allí tenemos que dividir, digamos, la parte psicológica o la violencia emocional de la física. Hay quienes, por ejemplo, le dicen a sus niños o sos un y dicen malas palabras a su propio niño, o eres ignorante, o eres un tonto, o sea, ese tipo de desprecio es una forma que hoy en día lo estamos llamando bullying. El bullying o el acoso ya se está definiendo como algo que hay que combatir y tiene su propio nombre porque es ese constante ataque psicológico y emocional que se da en la casa, que se da en la escuela, que se da en lugares de trabajo, ¿cierto? Que se puede dar en el ámbito público, en el modo en que se hablan políticos, por ejemplo. Yo me encontré, por ejemplo, con un joven que ahora está estudiando de periodista colombiano, él cuando iba a la escuela, él vive con parálisis cerebral, quiere decir que su boca tiene muchas dificultades de formular palabras, entonces a veces es difícil de leer, era difícil expresarse. Él me contaba que cada día que él fue a la escuela le hacían bullying, o sea, lo despreciaban, lo acosaban. En cada recreo lo remedaban, o sea, copiaban de un modo despectivo de cómo él hablaba y él decía todas las mañanas él trataba de sentarse y reflexionar cómo iba a ser para pasar ese día y aguantar ese día. El que hace la burla tal vez lo siente como algo que no es de peso, sin embargo, lo que vale es cómo la víctima lo está percibiendo. Y hay muchos, yo recuerdo una ancianita que falleció hace dos años, amiga mía, y ella hasta los 100 años de edad nunca había cantado. Y fui para celebrar su cumpleaños de 100 con mi hermana y mi hermana insistió que cantara y finalmente ella cantó con nosotros. Y luego ella nos contó por qué ella no había cantado y era porque cuando ella tenía 14 años de edad y trabajaba como empleada en la casa de una familia bienestante, el hijo de la casa la escuchó cantando mientras ella barría y le dijo tú no sabes cantar, tú no tendrías que cantar. Y eso le pegó tan fuerte que le duró toda la vida. Hasta los 100 años ahí fue que mi hermana la convenció de cantar. Imagínese, 84, 86 años sin cantar por el impacto de una burla. Entonces yo creo que es muy importante pensar en cómo tratar a otras personas en amor, no desde la burla. Así mismo es. Qué bueno que acabas de traer ese ejemplo, Neil, porque hay mucha gente que lo hace como chiste o lo hace gracioso o parecer gracioso, pero hay cosas que no son graciosas definitivamente y nosotros necesitamos, no es caer tampoco, como digo yo, en caer en lo grave, pero hay que cuidar el corazón de las personas. Eso es fundamental y nosotros como hijos de Dios, como dice la palabra, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé el mano a la vida y creo que también somos responsables de guardar el corazón del prójimo. Sí. También vamos a cubrir en el próximo programa cómo tratamos a los niños, cómo nos estamos acercando a Navidad y vamos a hablar del nacimiento de un niño, creo que es muy importante hablar cómo una persona cristiana debe tratar a sus hijos, cómo debe tratar a sus niños. Otro tema que hace falta mucho y espero podamos cumplirlo en más detalle es la mirada, cómo miramos a otras personas. Y hoy en día el tiempo que un padre o una madre, por ejemplo, le mira a los ojos a su hija o a su hijo anda alrededor de un promedio de 11 minutos al día. Sin embargo, pueden estar horas detrás del televisor o detrás del celular. y sin embargo, todos los niños necesitan la mirada, la mirada de amor, la mirada de cariño. Y sin embargo, demasiado, la mirada es para reprender o para mirar mal, para asustarlo, para generar temor en lugar de generar autoestima, de construir. Y allí ese es un tema que también tenemos que tratar en más detalle. Gracias, Neil. Bueno, estamos llegando ya al final de este segmento y por supuesto queremos agradecerles su atención y por supuesto vamos a seguir conversando con Neil este tema que como ya ven es muy interesante, muy importante y es para el bienestar de nuestras familias y de nuestros hogares. Bueno, nos vemos la próxima semana. Por supuesto, como siempre aquí en Bienestar Único y como les digo, Neil va a seguir con nosotros. Gracias, Neil por este tiempo y seguiremos conversando este importante tema con todos ustedes. Desde aquí de Miami, Florida, Claudia Muñoz en Bienestar Único por OVM Radio La Primera. Muchas gracias.